resolver, por lo tanto vamos a hallar el valor de n aquí profesor yo lo que voy a hacer es lo siguiente esto es 3 a la 14 menos 3 a la n más 4 sobre 3 a la n menos 9 este valor 3 está ahí sabemos para todo profesor acá algo muy importante para todo sabemos que la raíz enésima de a que es igual ejemplo a x lo que es raíz pasa potencia pero esto profesor sería a igual a la x a la n ahora esto de acá se puede escribir a a la 1 sobre n igual a x esto significa que esta es la raíz pasa potencia x a la n la misma escritura diferente escritura con la misma solución significa que es un octavo pasaría acá sobre 8 él pasa a multiplicar y sería 3 a la 14 menos 3 a la n más 4 es igual a 3 a la octava que multiplica a 3 a la n menos 3 al cuadrado porque es 9 3 al cuadrado es 9 propiedad distributiva 3 a la 14 menos 3 a la n más 4 es igual a propiedad distributiva 3 a la octava por 3 a la n a bases iguales los exponentes se suman 8 más n 8 más n menos 3 a la octava por 3 al cuadrado a bases iguales se suman 8 más 2 es 10 lo que está restando acá pasa a sumar 3 a la 14 más 3 a la 10 es igual a 3 a la 8 más n lo que está restando pasa a sumar 3 a la n más 4 aquí el componente n más 4 factorizo y sería 3 a la n más 4 que multiplica si saco 4 de 8 sería 4 y sería 3 a la cuarta a bases iguales se multiplican n más 4 más 4 n más 8 ahí está más se sobreentiende que todo número está multiplicado por la unidad al sacar todo me queda la unidad aquí igual saco 3 a la décima y acá 3 a la 14 significa 3 a la cuarta más él está multiplicado por la unidad 3 a la décima saco y hoy como me estoy dando cuenta profesor estos dos puedo simplificar y estaría diciendo acá entonces que 3 a la 10 es igual a 3 a la n más 4 por lo tanto a bases iguales en una igualdad los exponentes se igualan pasa a restar 10 menos 4 n vale 6 date cuenta no era difícil sino era despejar y tenerlo en función de n ya sabes mi querido amigo o amiga solo la observación y la disciplina en el estudio va a ser de ti una persona exitosa ok y la sabor Republican que unidades n t Gracias.